Muy buenos días, mi raza, pues. No alcancé ni tomarle foto al desayuno. Están más cerca a los dientes que a los parientes. Pero era un pollito estilo comida china. Tan sabroso. A ver, vamos por acá. Y ahora el postre. Ay, Dios mío santo. Una exquisita capirotada. Con leche está bien muy buena, oiga. Con leche está bien buena. Saludos, saludos. Buenos días, ¿cómo estás? Hasta mañana. Es la que rinde. Pues aquí la abuela como siempre consintiéndonos. No tiene rival. Solo conocedores. Algunas personas decir. ¿Qué es eso? Pero esto, miren qué bueno está. No. Tiene rival. No. Le voy a presumir. Mi primer regalo. Porque hoy es mi cumpleaños. Este regalo me lo hice para mí. ¿Cómo se dice? Me autorregalé esto. No puedo. Sí, sácalo. Échame la mano. A ver. ¿Cuál es moñoso? Compré estos lentitos. De mi regalo de cumpleaños. De mí, para mí. Se los comparto. Me gustan mucho los lentes. Y, pues ahí fue. Mañana que rinde, mi gente. Aprovecho. Y muchas gracias a toda esa gente que me ha estado mandando mensajes desde noche. Se siente bien chilo. La neta es la buena vibra. Vamos a mirar. Como estuviera en la playa. Como un pasito. ¿Eh? Como nubladito. Ajá. La de los lentes Carrera. Hay una canción que dice. Soy de los lentes Carrera. No, sí. Se echó la tía Chávez con un cactus. Hola, se echó la cati también. Hola. 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 La verdad es que tener a la familia es una gran bendición, la neta. Ahorita vine aquí un mandado a la casa. Pues me queda la casa cerca del trabajo, pues. Ese pinche poquito de la gasolina siempre prende. Bueno. Y la neta. Veo a mi abuela. Estaba en la cocina. Estaba haciendo como unos taquitos dorados. Como unas flautitas. Y me pongo a pensar que. Que pues. Es una bendición tener a los seres queridos. Al cien, pues. Que están ahí. Que sabes que cuentas con esas personas. No tiene, creo que yo. Eso creo que no tiene precio, pues. Es algo que. Pues es lo más valioso. Tener a nuestros seres queridos. Y. Y tenerlos cerca. Y saber que. Que contamos con ellos. Y que ellos cuentan con nosotros, pues. Eso es algo muy chingón. Más al rato. Les muestro la segunda parte de. Del regalo. Ya le entregué el regalo. Las personas que miraron el video de ayer. Pues van a saber. Ya entregué el regalito. Que me mandaron ayer. A la persona. Y espero y les guste la segunda parte. Está muy interesante el rollo. Está muy chingón. El detalle ese. Ánimo mi gente. La mañana es la que rinde. La mañana es la que rinde. Y aquí ya me canto. La mañana es la que rinde. Instagram. La antena. La YouTube. La antena y Facebook. La antena. Ahí para la raza. La antena oficial es el falso, ¿no? Ahí está mi favorito. El de chocolate. Y un regalo. que al ratito la vamos a hablar Buenas tardes 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 Buenas tardes